En otra conferencia de prensa, el senador José Narro Céspedes recordó que el próximo 8 de agosto se va a celebrar un aniversario más del natalicio de Emiliano Zapata Salazar, por lo que anunció que se van a realizar varias actividades para poner en alto el tema del zapatismo. Vamos a empezar esta jornada el 8 de agosto en Zacatecas con un foro sobre el tema de Zapata. Y el día 10 de agosto aquí vamos a hacer en Jicotencal, vamos a llevar a cabo un foro sobre el tema de Zapata y la tierra. Va a participar entre otras Margarita Zapata, que es hija del general Zapata y que es la representante de las mujeres ante la COPAL.